Hoy nos encontramos en el sector 13 de la UD17 Caña Azúcar. A mi lado se encuentra un habitante de la comunidad, en la cual nos va a hablar o nos va a ilustrar acerca de los trabajos que se están realizando en esta comunidad. Muy buenas tardes. Para empezar, darle las gracias a TV Color por la asistencia que nos está dando con este programa, que lo diga el pueblo, porque gracias a este tipo de canal tenemos la información para nuestros vecinos para que conozcan los logros de la revolución. ¿Cuáles han sido los logros de la revolución aquí en Caña de Azúcar? Empezando por la reestructuración de nuestros espacios. Mira, estos han sido unos espacios que durante la Cuarta República habían sido olvidados al 100%. Gracias a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría y el gobernador Rafael Iseas, estos han sido logros súper alcanzados. La reestructuración de 38 espacios que hemos logrado rescatar. Nos enseñan a que este es el buen vivir del plan Simón Bolívar que nos ofrece nuestro comandante presidente, Hugo Rafael Chávez Fría, que es darle la mayor suma de felicidad a nuestra comunidad. Todos estamos súper contentos porque ya empezaron la reestructuración de los edificios, ya hay muchos ya terminados con parques ecológicos, van a empezar a implementar las plantas ornamentales, pronto nos van a llegar unos kits que nos ofreció el señor gobernador para el mantenimiento de nuestros espacios. Como podemos ver, se ha dado respuesta a la comunidad del sector 13 de Caña Azúcar, con la rehabilitación de los diferentes bloques.